Esta mañana en sesión solemne presidida por el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, se acordó nombrar al nuevo rector del Centro Universitario de la Costa Sur. Tuve bien decidirme por el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, el reconocimiento a su importante trayectoria en el Centro Universitario de la Costa Sur, como académico, como profesor, como investigador, como autor de distintas obras importantes. Alfredo Tomás Ortega Ojeda tomó protesta como nuevo rector del centro. Acepto la enorme responsabilidad de encabezar durante este periodo su proyecto hacia la madurez y la consolidación.